Bueno, empezamos la segunda grabación de curso de jardinería acá en Braga Interior tienda virtual, tienda online vamos a seguir con los trabajos en esta terraza acá habíamos dejado el otro día tenemos las dos jardines de la jornada acá tenemos las herramientas una pala, una tijera, no más que eso un cuchillocito para que sea cómodo esta es mi casa, esta es mi terraza y bueno, acá en época de cuarentena por el coronavirus estamos haciendo un poquito de trabajo y trabajando para poner más linda la terraza también lo necesario acá es hacer cuidados limpiezas, a cachullos uno no necesita demasiado una pala, una tijera y van mucho más después tener ganas de hacer las cosas y van mucho más tenés buen tiempo y nada más como habíamos dicho vamos a seguir con la segunda maceta en esta maceta en esta maceta tenemos una planta de trivia viñata una planta que es una pseudo bulbosa una especie en realidad no tiene bulbos tiene raíces engrosadas que le sirven para acumular energía que después utiliza para florecer y obviamente para dar hojas esta planta florece a fines de invierno hay gente que también la llama flor de septiembre porque justamente a principios de septiembre está dando sus flores y bueno una vez más damos vuelta la tierra acá en la maceta para que no haya ensuciado demasiado y que no caiga por todos lados sacamos el excedente de tierra para poder seguir utilizando el hueco donde después plantaremos las algas se empieza a ver algunas raíces de la de la trivia ahora después se las voy a mostrar con la tijera hay mucho más es una tarea sencilla con la tijera vamos a retirar las cortes viejas y secas esta salvia es muy florífera también tiene particularidad de que se siembra sola como la mayoría de este tipo de plantas uno las compra y en su época buena da flores y de esas flores salen semillas que al caer en la tierra empiezan a dar nuevos hijitos entonces normalmente cuando uno tiene este tipo de plantas aunque en el invierno se sequen o se pongan feas a la primavera siguiente van a volver a salir a la primavera acá le sacamos un poco de puntado estas plantas pueden llegar a dar algún blote nuevo todavía y pueden llegar a seguir floreciendo durante la temporada el final de esta temporada que nos va quedando ya reforzamos la maceta sacamos el pan que tiene para afuera y nada como presentamos el almacente es un poco grande vamos a sacar un excedente descortamos un poco de raíces pero no pasa nada comprimimos y aquí damos forma la monta lindra en el lugar donde vemos donde está el destinado ahí va a quedar ahora hacemos jugar para poner la segunda planta esta maceta va a estar super florecida en unos meses en la próxima primavera tal vez en esta también tengamos todavía en este otoño todavía algunas flores tengamos pero bueno esta preparación más que nada va a ser para la próxima primavera de nuevo la otra planta esta tiene un montón de pinpollos sigue floreciendo de nuevo vamos a sacarle algunos yuyos con algunas hojas secas para hacer jardinería solo se necesita tener un poco de ganas tener buen tiempo en época de la lluvia se puede hacer jardinería en el interior de la casa de uno no? si tenes una planta interior es un tipo de cosa podes seguir haciendo jardinería en el interior con unas secas jardinería de afuera hay que tener buen tiempo y ganas no es dificil hay que animarse volvemos a sacar la tierra el pan de tierra esta íntegro super compacto muchas raíces acá en este pedazo de pan de tierra nueve plantas así que lo que podemos hacer es retirar parte de ese pan de tierra para achicar el pan y poder ubicarlo mejor dentro de la maceta de todas formas esas raíces después se van a incorporar a la tierra de la nueva maceta y de nuevo depositamos dentro de la maceta y 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 todos y y podemos tener sus hojas de condimento, son muy bonitas, muy ricas, muy buenas para la incorporación. Estos son unos Amarillis. Acá tenemos una Alamanda. La canilla para el riego. Otra maceta con Amarillis. Obviamente después de terminar las tareas de jardinería hay que limpiar, pasarle la escoba y todo lo necesario. La jardinería es algo muy simple, muy fácil. Como les digo hay que animarse, les recomendaría que se animen, que trabajen en ella. Es muy reconfortante, la gente, la mayoría de la gente dice que no hay nada más lindo que meterse con la planta, de meter la mano en la tierra. Se disfruta, se disfruta mucho. Aparte, bueno, uno cuando está haciendo los cambios, limpieza enseguida, después uno ve linda la blanda, linda el jardín, la terraza. La limpieza y todo eso hace que todo esté más lindo y, bueno, si uno ve las cosas más lindas, eso reconforta el alma, reconforta el espíritu. Bueno, vamos a incorporar la tierra de nuevo, los huequitos donde, ya que bueno, la planta incorporada ha habido con un pan de tierra, así que nos vamos a meter toda la tierra, toda la tierra que nos quedaba por fuera. Bueno, vamos a meter un poco para llenar, los espacios que quieran, los huecos, y el resto de la tierra de nuevo la guardaremos para la planta de nuevo. Bueno, vamos a meter un poco para que te vuelva, lo que te digo es muy necesario tener toda la tierra, bueno, la tierra vieja se pueda utilizar trácticamente, con solo el hecho de que pasen estas cuarentenas donde no tenemos lugar para ir, no tenemos lugar donde encontrar, por ahí no podemos comprar, en verde interior, bueno, tratamos de vender esos sectores. Estamos vendiendo algunos insumos que teníamos disponibles, pero lo que ya se acabó y ya no hay, así que hasta que no podamos deponer, no podremos vender, pero no importa. Sí tenemos acá para poder trabajar en casa, estamos en casa, estamos en cuarentena, tenemos que cuidarnos, y bueno, mientras tenemos tiempo, podemos dedicarnos a trabajar con nuestras plantas. También se pueden hacer otras cosas, obviamente, ¿no? Yo de hecho tengo varias cosas para hacer, incluso a mi tiempo libre estamos armando este canal de YouTube nuevo, donde hacemos estos videos, donde de alguna manera, donde de alguna manera nos ayuda a proporcionar nuestra marca, nos ayuda a difundir las cosas que hacemos, mucha gente por Facebook y por Instagram nos pidieron que enseñáramos a la gente a hacer los trabajos o que les enseñáramos a hacer que una planta florezca, porque hay planta florezca, porque hay plantas que uno las compra en su casa y las lleva, las planta, esperando tener una floración, esperando tener un fruto, y bueno, no lo tienen. Y no logran, o se les muere la planta, o se les muere, o no florece, o no fructifica, y realmente son cosas que pueden pasar, pero normalmente es porque la gente no realiza realmente las básicas tareas que son necesarias. Como les digo, uno planta en una maceta, una determinada planta, y esa planta tiene que vivir, va a vivir ahí, puede vivir ahí en ese lugar toda su vida, con la misma tierra toda su vida. ¿Qué pasa? Obviamente necesita química, cuando ponemos la planta en una maceta, la maceta, la planta crece en ese lugar, y come, y se alimenta de los nutrientes de esa tierra. Esos nutrientes se acaban, y para, y además de ser consumidos por la planta, se van, se van perdiendo por el riego, porque el riego hace que los nutrientes se disuelvan en el agua, y el agua excedente que se va, se lleva a parte de esos nutrientes. Por eso es que hay que incorporar nutrientes nuevos a través de programas de fertilización, colocando materia orgánica en la superficie, colocando fertilizantes líquidos, colocando fertilizantes en piedritas. Por eso es que si tenemos una maceta con una tierra buena, no es necesario cambiar la tierra. Lo que se necesita sí es incorporar fertilizantes para que la planta viva. Incluso sin incorporación de fertilizantes, la planta vive igual. El tema es que, claro, por ahí no va a estar tan linda, no nos va a dar tantas lindas flores, o no nos va a dar flores, y ahí está un poco el tema. Cuando queremos que la planta no dé flores, entonces tenemos que abocarnos a la fórmula de fertilizante. Y queremos que no frutifique, a tener en cuenta que la flor y el fruto es un esfuerzo para la planta. Entonces, si es un esfuerzo para la planta, hay que brindarle las condiciones para que la planta logre el objetivo que nosotros buscamos. Y ahí entra la situación, hay que quitarle yuyos, porque los yuyos comen del mismo alimento que come la planta. Entonces, mientras menos yuyo tenga, más alimento va a haber disponible para la planta. Y bueno, todas estas cosas son cosas que a veces la gente no entiende o no conoce, y por ese motivo busca la guía de jardineros, de viveristas. Nosotros en Berri Interior tratamos de dar ese tipo de guía, en la medida de lo posible, pero también va a ser una cosa, la gente a veces nos compra por Mercado Libre una planta sin saber, simplemente porque ve una foto, y no logra entender que, o no conoce, y compra, porque dice, ah, mira, tiene una foto, tiene una flor que tiene esa planta. Pero cuando nos llega a la casa, la planta nos llega con esa flor. Llega a un palo con tres, cuatro hojas, y no, y entonces entra la frustración. El que tiene un poquito de cabeza y sabe que investiga un poquito, se termina dando cuenta de que esa flor tiene una época determinada del año, no la da todo el año. La mayoría de las plantas que tenemos en nuestras casas florecen una vez al año. Hay poquitas, una poquita cantidad como ser estas albias, que florecen prácticamente durante toda la temporada de primavera-verano, pero no son la mayoría de las plantas. La mayoría de las plantas florecen una sola vez al año. Bueno, acá el trabajo de incorporación de las plantas, ya está. Ya con esto, mejoramos esta maceta. Ahora voy a hacer una demostración, la demostración de cómo ha quedado la planta. Mira, ahí nos vamos viendo. La maceta, las plantas ya incorporadas. Las hermosas flores azul celeste, con un azul claro, muy bonitas. En algún momento del año, más en el invierno, cuando la planta ya esté prácticamente mucho más pelada y por ahí sin flores, a finales de invierno lo que vamos a hacer es quitar toda esta parte. Toda esta parte la vamos a cortar. La vamos a sacar con la tijera, y la vamos a dejar bajita. Y entonces va a volver a surgir. Va a volver a brotar desde la base de la planta. Y desde esa base van a salir nuevas, nuevos tallos, nuevas hojas, como pasa con estas, chiquitas. Y va a dar, va a salir con más fuerza. Y saldrá la nueva generación, digamos, de la planta. Acá está la planta que renovamos la vez anterior. En el video anterior, el primer video del curso de jardinería. Mostramos, y grabamos varias partes el video, pero no... Una parte se perdió. Logramos recuperarla, pero aparece con un link, que si lo miran, lo van a encontrar y van a poder acceder a él. Y bueno, salió un poco desprolijo la parte final del video, pero bueno. Era nuestro primer video. No somos youtubers. Estamos... Somos profesionales de la jardinería. Y bueno, hay cosas que a veces uno no entiende y trata de hacerle lo mejor posible. Acá incorporamos tres especies en esta maceta. Una anandina doméstica, que tiene este color verdoso, mezclado con rojo, que es muy bonito. Que se pierde un poco en el fondo del rojo de la pared. Después tiene... Por acá adelante tiene el sed de un espectabilis, que es una suculenta. Que también pasa como con las albias. En el invierno, esta suculenta se va a ir muriendo. Una vez que se le termine la floración, que tiene ese color rosa muy hermoso. Cuando termine la floración, la planta va a empezar a morir. Se le van a empezar a caer las hojas. Además, ya en las partes de atrás, ya se nota que la hoja empieza a decaer. Es parte del ciclo de la planta. Usted podría decir, se está poniendo fea, saquemos ese pedazo. Yo no aconsejo sacar ese pedazo. Es parte del ciclo de la planta. La planta necesita juntar nutrientes, para en el futuro volver a dar nuevas hojas y nuevas flores. Si usted le quita eso ahora, tenga en cuenta que la planta, mientras está verde, sigue produciendo clorofila y esa clorofila es el alimento que utiliza la planta. Entonces, para que esa clorofila pueda ser utilizada y pueda guardar en las reservas que quedan bajo la tierra, en los órganos de reserva que quedan bajo la tierra, tenemos que dejar que el ciclo se complete. Tenemos que dejarle esas hojas el mayor tiempo posible. En algún momento todas esas hojas se van a caer, las flores se van a caer, cortaremos las flores, nos van a quedar unos tallos medio secos, incluso acá hay una planta que ya tiene esa situación. La dejamos porque, a pesar de que la planta está fea cuando la plantamos, sabemos que el año que viene esa planta va a dar hijos nuevos abajo en la base, y va a ser una planta tan linda y con flores tan lindas como ésta. Entonces, plantamos esta planta simplemente pensando en el futuro, que es lo que a veces no se hace. Uno a veces planta muchas plantas, o planta plantas muy bonitas, y cuando se ponen feas las cambia y las tira, y no piensa en el futuro. En el futuro la planta va a estar muy bonita de nuevo, porque tiene ciclos en los cuales están lindas, están feas, hay que soportar que la planta a veces se pone fea. O sea, esas plantas, mientras más lindas, o sea, mientras uno entienda cómo se desempeñan en su vida, entonces vamos a lograr entender un poco más lo que es la jardinería. Acá se está visitando la milla, la gatita familiar. Hola milla, bonita, tenemos en casa a la milla, tenemos dos perritos, tenemos una tortuga, nos encantaría tener más bichitos, pero bueno, también, los bichitos dan trabajo, son problemáticos, hay que darles de comer, vacunas, después de vacaciones es un problema, pero bueno, es parte de la vida de todos, nos encantan. Y allá en la esquina está nuestra tortuga, una tortuga súper grande, ahí tenemos una maceta donde hay unas peonias que se secaron, y ahora ya están las plantas como para retirarle la parte aérea, hacer una limpieza. Esas plantas tienen en la tierra los órganos de reserva, y el año que viene van a volver a salir y a dar sus hermosas flores. La calamilla anda paseando, quiere que la agarice, que la haga mínimos. Y bueno, esto es Verde Interior, nuestro nuevo canal. Y nada, queremos pedirles que se suscriban, que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook como Verde Interior, estamos en Instagram como Verde Interior, tenemos nuestro teléfono de contacto, si quieren tienen consultas, quieren contactarnos para comprar plantas, en algún momento haremos un video mostrando diferentes plantas que podemos conseguirles y venderles. Pero bueno, nada, acá mostrando un poquito de a poquito lo que estamos haciendo, y haciendo un pequeño aporte a la vida. Y también, de alguna manera, aprovechando el tiempo en estos tiempos de cuarentena y de mala situación que nos está trayendo el coronavirus. Bueno, suscríbanse por favor, síganos, seguiremos subiendo videos. Acá tenemos más plantas, este es un aloe variedado, tenemos que sacarlo, lo plantamos con una plantita chiquita como las que están ahora en la base, y ya tiene plantas en la base, plantas más grandes, un aloe vigente, una cortulaca afra, no perdón, una crásula ovata, o también llamado árbol de jade, malvones europeos, Este tiene la tierra vieja, hay que cambiársela Hacerle una limpieza Otro malvón europeo Mini rosas Lasañas Ahí tenemos un par de macetas llenas de yuyo Hay que hacer una limpieza profunda En aquella esquina tenemos una euforbia Una euforbia ¿Cómo era que se llamaba esta? Bueno, cuando edite el video voy a poner bien el nombre de esta planta Ahí en la esquina tenemos una Una muy bonita planta, muy conocida Es una Tibuchina mutabilis En esta época del año está todo verde Pero en la primavera se llena de flores de color rosado No, de color blanco Salen primero blanco y después se ponen rosadas Una cosa extraordinaria Acá está la milla Sigue queriendo cariño Atención Todos queremos un poco de eso Cariño y atención Así que bueno Les pido que se suscriban Que nos sigan Que nos llamen si quieren Y bueno, de a poquito Si podemos los iremos ayudando Y mostrándoles un poco lo que nosotros hacemos O lo que se puede hacer O lo que se puede hacer, digamos En sus casas No es tan difícil Hay mucho En el próximo video En el próximo video voy a ver si les muestro un poco lo que es el Las otras plantas Porque tenemos otras terrazas acá en casa Tenemos varias terrazas con varias plantas Varios tipos de plantas Esta terraza en particular tiene mucho sol Y las plantas acá tienen muy buen color Tienen mucha floración En temporada alta Ahora estamos entrando en otoño Época en la que tenemos que hacer limpiezas Cambio, incorporar fertilizantes Hacer alguna poda Hacer Los laburitos necesarios Para que la cosa siga bien Bueno, acá les dejo otra vez Una imagen de la tarea terminada Y nada A seguir adelante A portarse bien A quedarse en casa Estamos en época De cuarentena A disfrutar nuestras plantas A disfrutar nuestros animales A disfrutar los pocos tiempos El tiempo que tenemos Para disfrutar a la familia